¿Cómo evitar lo que ahora estoy sintiendo? Es muy bonito estar enamorado de la persona que me ha dado mil motivos Para quererte como siempre había soñado Esa sonrisa de tus labios es un encanto y tus ojitos me tienen muy cautivado Tú eres mi vida y cada día que va pasando Solo de ti yo sigo más enamorado Quiero pedirte que te quedes para siempre Que no te vayas de mi vida nunca, nunca Quiero contigo ser feliz eternamente Porque tú eres y serás mi gran fortuna Música Esa sonrisa de tus labios es un encanto y tus ojitos me tienen muy cautivado Tú eres mi vida y cada día que va pasando Solo de ti yo sigo más enamorado Quiero pedirte que te quedes para siempre Que no te vayas de mi vida nunca, nunca Quiero contigo ser feliz eternamente Porque tú eres y serás mi gran fortuna Música 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 Música